Bienvenidos a Radio Chancho en un nuevo capítulo de nuestra segunda temporada. En esta ocasión tenemos el tremendo gusto de compartir algunas anécdotas, de charlar con Pablo Rodríguez. Él es el administrador del Museo Franciscano del Convento de San Francisco, aquí en la ciudad de Quito. Y no solamente eso, sino también es un fanático aficionado de la historia, la historia del país, la historia del Ecuador. Sé, Pablo, que tienes un canal de YouTube bastante divertido, lo estuve revisando el otro día. Me ha parecido sensacional porque, por un lado, un poco triste porque me siento como que soy un ecuatoriano adulto que después de ver tus videos se dice a sí mismo, wow, qué poco sé acerca de mi propio país. Pero al mismo tiempo, qué genial que, porque no sabía, pero que hoy por hoy haya tanto contenido acerca de la historia de nuestro país que hace unos minutos cuando nos estábamos echando una cervecita te decía, oye, en el colegio nos enseñan una que otra vaina, pero, y en la edad en la que menos quieres aprender acerca de historia de tu país, ¿me entiendes? No te queda absolutamente grabado nada. Así es. Pero, pero bueno, Pablo, muchas gracias por estar aquí en Radio Chancho. Salud. A la salud, muchas gracias. Salud, Julio, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a los amigos de Radio Chancho. Aprobemos la... exquisita, refrescante. Sí, efectivamente, lo que tú has dicho, esto nace porque, bueno, desde muy chico siempre me gustó la historia, me fascinó la historia, me fascinó hablar sobre los acontecimientos coyunturales, los problemas del país, me gustaba mucho el tema de la política, cómo se va desarrollándose a través de las decisiones de los políticos, de los gobernantes, decisiones tan importantes, cómo han ido afectando al desarrollo de la población, de la sociedad, y por supuesto ha quedado marcado en la historia. Siempre que yo tengo uso de razón, desde la escuela, era mi materia preferida la historia. La historia. La historia. En el colegio ni se diga, siempre saqué las mejores calificaciones en esa materia, nunca me llevé bien con la física, ni con la matemática, ni con la química, siempre fue la historia. Y bueno, claro, ya reflejado en los estudios superiores, seguí una carrera que tiene que ver con la rama social, ¿no? En este caso me fui por el asunto de la comunicación social. Yo soy comunicador social de profesión. Ok, ok. Ya, y bueno, por ahí también tuve algunas experiencias en medios de comunicación un par de veces. Pero bueno, a veces uno, el destino de la persona definitivamente se ve marcada de acuerdo a no tanto a lo que tú quieres ser en el futuro, sino se ve marcada de acuerdo a las circunstancias y a las oportunidades que se te van presentando a lo largo de tu vida. Yo creo que muchas de las personas tenemos ese tipo de devenires, en el momento de también tomar decisiones, ¿no? Para tu vida. Y así fue más o menos lo que pasó en mi caso. Como se ha dicho de que no necesariamente obtienes lo que quieres, sino lo que necesitas. Exactamente, es como que el destino te va marcando, te va marcando. Y claro, a ti depende elegir o no las oportunidades que se te presentan. En mi caso muy particular, te cuento, una vez que salí graduado de la comunicación, de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central, la FACSO, mi ilusión era, por ejemplo, entrar a trabajar inmediatamente, el sueño de muchos estudiantes, ¿no? Pero nada que ver, más bien al contrario. Bienvenido al desempleo. Bienvenido al desempleo y bienvenido al mundo de los serios, porque tuve que casarme. Ah, wow. Tuve que casarme. Nos embarazamos con, en ese entonces, mi novia, que actualmente es mi esposa, Patricia. Y bueno, nada, afrontar la vida como se presenta, ¿no? Tuvimos nuestro primer hijo, que actualmente ya tiene 21 años. Y nada, tenía que empezar a trabajar en lo que sea, porque tenía ya una responsabilidad muy grande. Yo asumí esa responsabilidad porque amo a mi esposa, la amaba a mi esposa en ese entonces, por supuesto, y no quise dejarla sola. Así que nada, lo que normalmente sucede en estos casos, coger el primer trabajo que se te presenta. ¿Y cuál fue? Trabajar en una cervecería nacional que es muy popular, muy conocida. ¿Trabajaste en la cervecería nacional? En la cervecería nacional. Ok, wow, wow. Es que esto es una caja de Pandora. Ok, ok, qué chico. Salí de la Facultad de Comunicación con mi título e inmediatamente a trabajar. O sea, de alguna u otra manera siempre regresas a la cerveza. Así parece. Porque ya sabes a dónde vamos a ir después de esta conversación, ¿no? Sí, es increíble, pero así fue. Sí, gracias a la ayuda de un amigo me pude ingresar a trabajar. Trabajé en el área de ventas. Estuve en cervecería nacional alrededor de cuatro años. Cuatro años en ventas. En ventas. Luego, por cosas de la vida, salí del trabajo, fui a trabajar a otra empresa embotelladora de gaseosas. Ok. Un paro de años más. Y así, estuve durante cerca de seis, siete años en el ámbito de las ventas, de la pre-venta, del despacho de productos de consumo masivo. Pero no estaba en lo mío. No estaba en lo mío. Estaba trabajando porque tenía que trabajar para sustentar a mi familia como padre responsable, ciudadano ecuatoriano responsable, como somos la mayoría. Pero no estaba en lo mío. Así que, bueno, creo que llegó un punto en que yo ya estaba al borde de estallar. ¿Qué fue eso que te hizo lanzarte? Porque de cierta manera, es un salto al vacío, ¿no? Es un salto de fe al vacío. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué fue lo que estuvo a punto de volverte loco? ¿Cuál fue la señal que te mandó la vida? Y fue como que, Pablo, ok, esta es la oportunidad de empezar a hacer lo que sí te gusta. Sentí un momento en que mi vida no estaba siendo productiva. Ok. ¿Ya? Y que necesitaba un cambio radical. Empezamos a buscar oportunidades, no se presentaban, hasta que en una noche un amigo, otro amigo, muy buen amigo, oye, Pablo, por si acaso te aviso, están necesitando carpetas en el convento de San Francisco. ¿Y yo qué hago en el convento, no? ¿Qué puedo hacer yo ahí si yo vendo cervezas y gaseosas? Entonces, están necesitando un administrador para que ayude a gestionar el tema del museo. Ok. Chusa, pero, ¿y qué puedo hacer? No sé, yo te aviso, ahí hay una posibilidad de trabajo. Bueno, fui y dejé la carpeta. A ver, ¿qué pasa? A veces ni siquiera, sin anhelar esa posibilidad. Me llamaron a la entrevista, fue un sábado, recuerdo, ese sábado yo trabajaba en una ruta de preventa y me di una escapadita, porque me llamaron. Creo que fue a las 10 de la mañana, dije, en una hora estoy desocupado. Estuve 11, 12, 1, 2, 3, 4 de la tarde, porque ese mismo día había otros postulantes y ese mismo día nos iban a decir quiénes iban a ser los elegidos. Nos tomaron una prueba, nos hicieron un pocotón de cosas, de entrevistas y de asuntos así. Y bueno, para no hacerte más largo el cuento, empezaron a irse de uno en uno, les llamaban al director y el contador, les llamaban a la oficina e iban saliendo con un sobre, iban saliendo con un sobre. Éramos como 20, y yo al final, y ya eran como las 4, 5 de la tarde, y se demoraban, se demoraban cada uno de ellos, y la incertidumbre. Y ya finalmente me tocó a mí, era el último, y entré, y me dice el director en ese entonces, el padre Walter Verde Soto, al cual le tengo una inmensa gratitud, lamentablemente ya descansa en paz. Me dice, Pablo, usted ha sido el elegido. Wow. Empieza desde el día lunes, y mi sorpresa es, un ratito, para en el mundo, un ratito, estaba totalmente desconcertado, no sabía qué es lo que estaba pasando, porque realmente yo simplemente fui a presentarme una entrevista de trabajo y sin la más mínima idea de que me iban a elegir. Pero no, ya empieza desde el lunes. Ya ya empieza, o sea, no, no, no. Y mi trabajo, lo que pasa es que otra vez, no, lo que pasa es que tiene que decidirse. Yo le espero el día lunes, si se decide, le espero el día lunes a las 9 de la mañana. Si no, pues bueno, muchas gracias. Así que ese fin de semana fue, creo que el peor de los fines de semana de mi vida, porque no pude dormir, no podía decidir, no sabía qué hacer. Tenía miedo de dejar mi antiguo trabajo, a pesar de que quería salirme, pero tenía miedo a enfrentarme a algo totalmente desconocido. Era algo totalmente desconocido. Pero mi esposa fue la clave en este punto. Ella me dijo, Pablo, no todo en la... Y además de eso, me ofrecían un sueldo, la mitad de lo que yo ganaba en... Nunca ya, claro. No todo en la vida es plata, Pablo. En la vida también es muy importante tu felicidad, tu tranquilidad y por ende la tranquilidad de todos nosotros. Wow. Salud. No va más. Salud. Perdón, salud. Sí, 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 totalmente. No va más. Me hiciste acuerdo cuando renuncié a mi último trabajo, porque siempre es esta situación de enfrentarle a tu jefe y decirle, chuta, oye, muchas gracias, pero es terrible, es como cortar una novia, ¿me entiendes? Es incómodo. Y en mi caso eran dos jefes. Era mi jefe directo y después era el papá de mi jefe directo, que no era mi jefe legalmente, pero era como que mi jefe moralmente. Me entiendo. Y fue la cosa más terrible decirles a los dos, ¿me entiendes? O sea, es que no es que no estoy contento, es que, ¿sabes qué? Y justo fue en el momento en que se me abrió la oportunidad, porque en ese momento mi papá me pudo apoyar para que me vaya a estudiar cervecería en Inglaterra. Y era, o lo tomas o lo dejas. Lo dejas. Y fue como que, bueno, me voy, me voy. Y antes trabajaban algo completamente distinto, entonces hacíamos consultoría política. Son esos momentos en los que te tiembla el piso y en verdad pues te ponen muchas dudas, ¿no? Porque claro, como hay un dicho que dice, ¿no? Es de que no puedes tú vivir del pasado ni tampoco de quedarte estancado en las cosas que no te hacen feliz. O al menos no te sientes satisfecho con lo que tú haces. Pero bueno, asumí el reto en ese sentido porque, bueno, ya estaba cansado del trabajo antiguo. Y bueno, a empezar desde cero, con una experiencia totalmente nueva. Yo qué sabía, un comunicador social, vendedor de cerveza, vendedor de gaseosas, ¿qué hacía en un museo de arte religioso? Pero te gustaba la historia. Me gustaba la historia. Ese fue, como decir, el caballito de batalla, como dice. Pero bueno, empezamos con el tema de la gestión administrativa, la asistencia contable. Y a partir de ahí, hacerme cargo del grupo de guías del museo, que son practicantes. Era necesario darles la capacitación a los chicos por el tema del guión del museo. Ok. Generalmente el director no tiene mucho tiempo para ese tipo de actividades, porque sí demanda tiempo. Generalmente nos demoramos una semana, alrededor de 10, 12 horas de capacitación. Y ahora, Pablo, que me ayude con esto, me decía el director. Sí, pero hoy no conozco la historia. Nada. A leer libros, a estudiar, a prepararse. Y bueno, así es como que más o menos me empecé a encajar, a meterme en mi papel, en mi trabajo, en mi nueva responsabilidad. Y bueno, gracias a Dios, la verdad que te digo, y también, por supuesto, gracias a mi esposa que me alentó. Creo que fue una de las decisiones más importantes y más buenas, más lindas que he tomado en mi vida. Ya estoy trabajando en el museo en este junio, cumplo 17 años. Wow. Y así han sido los 17 años los mejores de mi vida laboral. No me arrepiento de haber tomado esa decisión. Me he nutrido de cosas formidables, de experiencias muy lindas, de tener la experiencia de convivir dentro de un espacio conventual con los religiosos. Entonces, es algo que no tiene precio, es algo... ¿Cómo lo describirías? Porque es algo, no, es... Sí. Con los monjes, con los... ¿Cuál es el término correcto? Los curas. Frailes. 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 Es un mundo totalmente aparte. Una vez que tú entras al convento, experimentas la paz. Experimentas un asunto místico bastante especial. Mientras afuera está la bulla de los vendedores ambulantes, de los pitos, de los autos, el estrés de afuera. Tú entras al convento y ese panorama cambia totalmente. Hay paz, se siente paz. Es una experiencia muy, muy, muy plácida. Bueno, cuando entras como turista también se siente el cambio, como que estás entrando a otra dimensión, ¿no? Pero ya vivir, trabajar ahí 17 años. Es otra cosa. Claro, quienes han entrado al convento a la iglesia saben lo que estamos diciendo. Y claro, y mucho más, claro, ya convivir o comparte prácticamente con ellos, saber su vida, su experiencia, saber de que no son seres inalcanzables. Porque muchas veces pensamos que los padres, los sacerdotes, los religiosos, son seres inalcanzables que no pueden cometer faltas, no pueden cometer culpas, no pueden cometer pecados. Y no, son seres humanos como nosotros. Más comprometidos con la vida espiritual, sí, por supuesto que sí, pero siguen siendo seres humanos con errores, con defectos. Comprender esas diferencias y ser parte de esa experiencia es algo que le agradezco a la vida por tener la oportunidad de hacerlo. Y aparte de eso, ya el ámbito cultural, el ámbito histórico, estaba en mi papayal. Estaba en mi papayal y a mí que me encanta la historia. Conocer gente de cultura, gente de historia, conocer amigos como ti, como los de Radio Chancho, nuevos amigos. Eso también es algo muy bonito. Esta oportunidad de trabajar en el museo, en el convento, me ha permitido conocer gente linda, gente agradable, de todos los ámbitos. Y eso le nutre a la persona, le nutre a la persona. Entonces, por ese lado estoy muy contento, muy feliz de ser parte de esta familia franciscana. Qué bien, qué bien. Y cuando entraste al convento, empezaste a comerte todos tus libros sobre historia, ¿cómo sientes tú que se ha transformado tu vida desde ese momento en que entraste con todas esas dudas, con todo ese miedo, tal vez, a enfrentar algo completamente nuevo? ¿Cómo te ves a ti? ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo te has convertido en una mejor persona en cuanto a tu trabajo, en cuanto a lo que sabes, en cuanto a cómo aprecias y disfrutas la vida también? Claro. Es una pregunta interesante, porque la verdad no he pensado mucho en eso. Son 17 años de trayectoria, ¿no? Pero ahora que lo mencionas... En un lugar muy particular. Sí, me pongo a pensar, digo, definitivamente fue un cambio radical, por supuesto que sí, y que ha aportado en verdad grandemente, no solamente a mi vida, sino también a la familia de los míos. El hecho de ser parte de una actividad que a ti te gusta, que a ti te agrada, que a ti te complace, ya tienes ganado una gran parte de ese beneficio. Claro. Pero también yo creo que el hecho de sentirte realizado, yo creo que ya es como para agradecer a la vida misma, ¿no? Ya es un grado importante. Con lo poco, con lo mucho que hayas podido alcanzar, sentirte realizado es algo pleno. Y en verdad que me he sentido así, me he sentido útil a la sociedad. Desde la primera sesión que tuve de capacitación con un grupo de guías, de un grupo de 15, 20 muchachos de colegio y de universidad, darles el aporte que yo podía y que puedo brindarles, mi poco o mucho conocimiento que puedo transmitirles, eso para mí ya me genera una satisfacción personal. Saber de que estoy aportando en algo a la intelectualidad de esos chicos. Y no solamente a ellos, sino también a la colectividad, porque a través de ellos podemos llegar a la colectividad, a la comunidad que viene y nos visita al museo. Soy parte de ese sistema en el que se puede generar estos datos, esta información, esta historia tan riquísima, tan linda, tan importante, que tenemos todos los ecuatorianos y que está en el convento de San Francisco. Eso, como te digo, me genera una satisfacción muy grande. Es esto de encontrarle sentido a las cosas que uno hace. Es increíble como, te digo esto porque me estás haciendo pensar en toda esa gente que sí tiene, como decía tu mujer, que tal vez puedes tener un trabajo bien pagado, pero ¿qué sentido realmente tiene? Así es. ¿Cómo te estás dignificando? ¿Y qué sentido tiene tu trabajo, me entiendes, para ti? O sea, esto de entender y sentir que lo que estás haciendo es un aporte que nace verdaderamente del corazón, del ser. Este soy yo y este es el mejor lugar donde puedo estar, no por mí, solamente, sino por lo que puedo contribuir. Así, sí. Eso es un aprendizaje. De hecho, tú, ustedes, están en su papayal, están haciendo lo que les gusta. Estamos tomándonos una cerveza fabricada por ustedes. Oye, es que mucha gente cree que somos unos borrachos y nada más. No, pero no es eso. El problema, el tema está en que además hacemos otras cosas. Claro que sí, y eso es lindo porque si puedes complementar la actividad que más te gusta hacer con otras actividades complementarias como esto de la difusión en medios, pues es algo que te llena, no es tiempo desperdiciado. Es divertido. Aparte de ser divertido, estás compartiéndole a la gente vivencias y situaciones que de pronto se pueden sentir ellos también identificados e inclusive motivados. Sí, sí. Y como tú decías antes de esta conversación, son cosas que no vas a ver en la prensa, como se dice, en la prensa mainstream, en la prensa convencional, ¿no? O sea, en donde todos sabemos exactamente lo que... Así es. Lo único que sé. Que muchas veces es frustrante el contenido de los medios masivos, el contenido son muy frustrante. No es nada positivo, nunca va a ser nada positivo. O sea, de repente por ahí una historia sobre... Sí. ...sobre alguna cosa. Salvo raras decepciones. Sí, chuta, pero bueno. Quería preguntar también, Pablo, a ver, el convento de San Francisco además se caracteriza por algo súper importante para el Ecuador, para América del Sur y para toda la gente que nos dedicamos como oficio a hacer cerveza. Y es que, a ver, es que estas son las cosas que no nos enseñan en la escuela, ¿me entiendes? Pero inclusive hay una estatua en la plaza de San Francisco a un personaje muy importante para el gremio cervecero. Y es que en el convento de San Francisco puedes encontrar a una cervecería que tiene una historia muy particular que origina desde 1565, 1566 aproximadamente, ¿no? El Ecuador, no sé cómo, no sé a través de lo que tú has investigado, pero de lo que yo entiendo, el Quito, no el Ecuador, sino Quito, es la primera ciudad en toda América del Sur en producir cerveza de forma moderna, entre comillas por moderna me refiero a con maquinarias importadas, con un proceso que siguen los fundamentos de los procesos que utilizamos hasta ahora y los ingredientes también que es la malta de cebada o de trigo, el úpulo, la levadura, porque por supuesto que antes existía la chicha y otras bebidas de fermentación prehispánicas, ¿no? Pero es la primera cervecería de todo el continente. ¿Es verdad que es la primera cervecería de todo el continente o es algo que se está discutiendo? Bueno, sí, bien que lo topas de ese tema, porque bueno, sí se vale romper todos los mitos, ¿no? Totalmente, totalmente, por supuesto. Bueno, mira, sí, a ver, efectivamente lo que tú has dicho es real y lo conoce la mayoría de la gente. Si algo enorgullece al convento de San Francisco, es esta historia tradicional la que habla de que se creó en este convento la primera cervecería de toda Latinoamérica, ¿no? En el siglo XVI. Eso es lo que dice la historiografía tradicional. Eso nos han comentado, inclusive hay una placa enorme de piedra en uno de los claustros principales del convento en donde hace alusión a este reconocimiento. Bueno, pero bueno, hay que indicar de que esta versión, ¿cómo nace esta versión? A ver, antiguamente los franciscanos siempre se ha caracterizado por ser gente muy culta, muy relacionada al tema de la investigación, al estudio y por supuesto también a la historia. Hay dos religiosos franciscanos que vivieron aquí en Quito, parece que, no recuerdo eso, si fueron o no españoles, historiadores, que son los primeros en escribir en pleno siglo XIX y en siglo XX, inicios del siglo XX, algunas crónicas y algunas observaciones y narraciones acerca de las vivencias de los frailes en el convento. Uno de ellos es el padre Francisco Comte, un historiador, y él es uno de los primeros que menciona las tradiciones franciscanas y él habla de la creación de esta primera cervecería en el convento. Quien lo secunda, Comte es en el siglo XIX, quien lo secunda es el padre Benjamín Gento Sanz, Benjamín Gento, en las primeras décadas del siglo XX, que también es otro historiador y escribe cosas muy interesantes acerca del convento. Se cunda y ratifica esta información de la creación de las primeras cervecerías. Y así, a lo largo de todo el siglo XX, crecimos y nos mantuvimos creyendo de que así fue. Pero bueno, otros historiadores ya del patrimonio nacional, del patrimonio quiteño, por ejemplo, José Gabriel Navarro, también lo dice en alguno de sus libros, el padre Dominico, ay, se me fue el nombre, historiador, ay, perdón, se me fue el nombre, mucha cerveza. Mucha cerveza. Bueno, él también lo ratifica y lo menciona. Sin embargo, son fuentes que adolecen de lo más básico dentro de un método científico, que es la cita, la fuente, ¿ya? Crecimos con esa información hasta en los actuales momentos, y te cuento esta coyuntura. Hace pocos años, en el año 2015, 2016, 2017, que acabaron, se implementó un proyecto de recuperación de algunos espacios del convento. Relacionado, o mejor dicho, dirigido por, obviamente, el Instituto Nacional de Patrimonio, dentro del marco de un proyecto de recuperación, como digo, del convento, en donde intervinieron algunas instituciones. Plan de gestión de pro mejoras del convento de San Francisco de Quito, así se llamaba. Bueno, consistió en rehabilitar el espacio de la cervecería del convento, que estaba hecho pedazos, la humedad y todo eso, un relajo. A más de eso, algunos espacios del museo y la pileta del claustro principal del convento. Ok. La restauración de todo eso. Lo interesante de este proyecto es que estaba acompañada de una investigación histórica, en especial por el área de la cervecería. Y este dato que les voy a dar es un poco exclusivo, que no está muy difundido. No está muy difundido. Esta investigación estuvo a cargo de una académica del patrimonio, no sé si la conocerán tal vez, la magíster Nancy Morán. No. Académica muy importante dentro del medio patrimonial, profesora de algunas instituciones educativas. A ella le encomendaron el estudio investigativo y ella se metió a los archivos a sacar información acerca de la historia de la cerveza franciscana. Ok. De igual manera, para no alargar mucho el cuento, en el informe final que ella establece, es un informe muy bien dispuesto, resumido, que se entrega al Instituto Nacional de Patrimonio, ella establece de que los archivos documentales encontrados, en donde sí se dice cervecería, herramientas, etcétera, etcétera, únicamente aparecen a partir del siglo XIX. 1800 y al menos. Es decir, según Nancy Morán, la cervecería, la fábrica de cerveza en el convento franciscano empieza a funcionar recién, más o menos a finales del siglo XIX. Ya, la cervecería que conocemos actualmente y la que está ahorita… Sí, lo que puedes ir a visitar. Se puede visitar en el museo, a partir del siglo XIX. Y bueno, y antes la pregunta de cajón, ¿no? Y antes, ¿qué es lo que había que comer? Lo que antes funcionaba en ese espacio era una panadería del convento. Una panadería grande, inmensa, sí, claro que sí, al igual que la cocina, al igual que el comedor, el refectorio, que es el comedor de los conventos. Este refectorio del convento de San Francisco es tan enorme que abarca aproximadamente, puede abarcar entre 300 a 500 personas, es un enorme. Se hace ahí algunas observaciones sociales, se lo puede hacer, inclusive para quienes han visitado en diciembre la exposición de pesebres, ahí hacemos la exposición de pesebres en ese salón enorme. Bueno, entonces, claro, la panadería también era grande. Y es lógico pensar porque se sabe a ciencia cierta que quienes vivían en el convento, los frailes, eran grande cantidad de personas, eran alrededor de 100, 120, 150 frailes. El convento mide tres hectáreas y media de extensión. Es uno de los conventos más grandes de toda Latinoamérica. Y claro, había muchísimos frailes, mucha gente que alimentar. Obviamente tenía que haber una panadería grande, un espacio adecuado para la fabricación del pan de todos los días. Pero bueno, Nancy Morán, volviendo al tema de la cerveza, Nancy Morán concluye de acuerdo a los archivos encontrados que recién empieza a funcionar. Entonces, yo cuando hablé con Nancy, porque claro, mi inquietud fue, oiga, Nancy, le digo, pero entonces, ¿qué significa? Que no es tan cierto que la primera cervecería de Latinoamérica. Ella fue cauta y me dijo, en cierta manera sí, pues no quisiera dañar las… Rompernos del corazón a todos los cerveceros del país. Y mucho más el orgullo de los franciscanos, que ese es como eso es su… Pero sí, en verdad no, no funcionó la primera cervecería. Porque ahora, lo que pasa es que hay que ser rígidos en esto, en el método científico. Si no podemos, no puedes tú formular una afirmación si no tienes fuentes fidedignas o archivos fidedignos que te permitan afirmar cierta versión. Lo que antes había, que es esta versión oral, versión tradicional, que se ha ido manejando de generación en generación. Ahora, esto me decía Nancy, la estoy citando, me decía, no significa de que recién en el siglo XIX empiezan a tomar cerveza los franciscanos. No, no se está diciendo eso. Lo que se está diciendo es de que se empieza a fabricar de manera masiva. Y sistemática. Exactamente, y sistemática la cerveza. Probablemente antes sí debieron haber consumido cerveza los freales, porque bueno, a la final, los primeros freales que llegan al Ecuador son de estas regiones de centro de Europa, ¿no? Flandes, Acuabérgica. Bueno, para Ecuador Rique es de Flandes, ¿no? Es de Flandes, y cerveceros por excelencia también, pues no todos ellos. Es obvio que debieron haber tenido algún tipo de fabricación, y ella hablaba así, de fabricación casera de la cerveza. No a una manera industrial, no a una manera empresarial, como mucha gente lo piensa, pero sí para un consumo. En ese entonces eran apenas cinco o seis freales. No es que de esta la fábrica de cerveza para seis freales. Es un absurdo, pero sí debieron haber tenido algún proceso rústico de fabricación. Con el pasar de los tiempos debieron haber aumentado. Pero, vuelvo y repito, como fábrica de cerveza, como se le entiende así a la del convento, recién a partir de finales del siglo XIX, por los archivos encontrados, por los archivos registrados, por parte de Nancy Morán. ¿Y qué se sabe específicamente sobre Fray Jodocorrique, que tal vez es esta figura cuasi mística, legendaria, para quienes formamos el gremio cervecero, y que además se le honra con una estatua, en la plaza de San Francisco? Lo que pasa es que, bueno, Fray Jodocorrique, inclusive está considerado Fray Jodocorrique como uno de los fundadores de la patria. Está en el... Creo que vino con los conquistadores, ¿no? No, 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 no. O muy... No, no, no. Bueno, según los datos que nosotros manejamos, Fray Jodocorrique llega exactamente un año después de la fundación de la villa de San Francisco de Quito. Exactamente un año después. Según los estudios de otro padre historiador que descansa en paz, el padre Agustín Moreno, él establece, según los estudios que él había realizado allá en Bélgica, en las bibliotecas de Europa, una carta que él había encontrado, el Fray Jodocorrique llega exactamente el 6 de diciembre de 1535 a la ciudad de Quito. No llegó con los conquistadores. Cuando llegó la villa ya estaba fundada. Ok. Ya, y con alrededor de unos 4 o 5 frailes. Ajá. Ya. Ahora, claro, este personaje es tan importante, te decía que en el frontal de la Asamblea Nacional, en este frontal de piedra, que es una talla en piedra de Mideros, el hermano del pintor. Ok. El escultor Mideros. Ahí se le aparece el Fray Jodocorrique como uno de los fundadores de la patria ecuatoriana. Es un personaje importante. Qué ignorante. Tengo que regresar a la Asamblea para fijarme en esos detalles. Sí, fijarás, es impresionante. Él y él está ahí con su masija de barro y con las semillas de trigo. Ya. Él es el fundador del convento, el fundador histórico del convento, este Fray Jodocorrique. Entre tantas y tantas obras que él hizo, una de las que se asemeja, se le asocia al tema de la fabricación de la cerveza, es justamente la siembra de las primeras semillas de trigo en Sudamérica. Sería un error decir, en algunos textos históricos encontramos que dice, el primero que sembró el trigo en América, dice, y es falso. Claro. Porque en México ya habían, las órdenes religiosas habían plantado el trigo, pero en Sudamérica sí. Ahora, esa es como decir, su insignia, su símbolo, esta semilla, por eso es la estatua. Específicamente la del trigo. La del trigo, sí, y esa es la estatua a la que tú haces mención, que se encuentra en el atrio norte del convento, de la plaza, ahí está la estatua contemporánea, porque la primera la hizo igual este Mideros, que fue lamentablemente afectada, la atentaron, la destruyeron, y volvieron a hacer una nueva. Bueno. Hubo un atentado contra Fray Jodo Corrique. La estatua, la destruyeron, algún problema, un pleito, alguna cosa así había habido, callejero, alguna cosa así. Ya, o sea, nada que ver con, o sea, fue un daño colateral. Sí, la estatua que está actualmente no es antigua por si acaso. No es que algún, algún, algún enemigo. No, 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 nada de eso. De Fray Jodo Corrique. Nada, nada de eso. No creo. Pero entonces, sí, esta figura es muy importante para la historia del convento, claro que sí. Y claro, ahí es donde está, por eso parece ser que esta, la asociación inmediata y la asociación lógica de los historiadores franciscanos, al decir, claro, Fray Jodo Corrique sembró la primera semilla de trigo, que es un elemento, tengo entendido que es un elemento importante para la fabricación de cerveza, o de cierto tipo de cervezas. Es lógico de pensar de que la asociación es el trigo, cerveza, inmediatamente. Pero no solamente el trigo para la cerveza, de hecho estoy plenamente seguro que Fray Jodo Corrique cuando decidió sembrar el trigo, no es que estaba pensando únicamente en la cerveza, lo primerito que estaba pensando era en el pan, el trigo era para el pan y las hostias, las hostias, las misas. Si me preguntas a mí, sería en la cerveza. No, pero seguro que como un religioso evangelizador como lo fue, estaba pensando el trigo para el pan, el pan, y vuelvo y repito, esta asociación trigo, cerveza, claro, hace de que se empiece a deducir de manera lógica, pero no fundamentada porque qué pena, no existe un texto, un folleto, un archivo escrito por él, hubo sido fantástico, ¿no? Creamos la primera cervecería del lúpulo, no sé qué, no sé qué, pero no existe lamentablemente, no se ha encontrado según los mismos investigadores. Esa es la cosa. Y hoy por hoy, puedes visitar la cervecería, la cervecería que, a ver, que existe de lo que entiendo entonces desde el siglo XIX, en el convento de San Francisco. Sí. Lo puedes visitar comprando tu ticket, entras al convento, hacen eventos ahí. Sé que, me acuerdo cuando entré, que tienes estos salones, como para justamente hacer eventos, ¿no? Tienes unos salones con unas mesas largas, tipo Birgarten, alemán. Sí. Como que, en la sala anterior a la cervecería. Sí. Se puede hacer eventos ahí. ¿Cómo funciona hoy por hoy el espacio de la cervecería? Mira, desde el año 2017, que se hizo la entrega de la restauración de este espacio, desde ese año en adelante, la dinámica del museo cambió notablemente. Ok. Lo importante de este espacio es de que, claro, la gente va con este atractivo histórico, lo que representa el espacio de la cervecería, pero cuando te topas con la posibilidad de que dentro de la cervecería, tú puedes tomarte una cerveza artesanal, cambia la perspectiva, para mejor, ¿ya? el museo comercializa una marca de cerveza artesanal, que no la voy a mencionar para no hacerles la propaganda gratis, pero comercializamos una marca y la expendemos en el espacio. Hay la posibilidad, y ese es el atractivo, uno de los atractivos de la visita, porque un poco respondiendo a tu pregunta, justamente como parte del recorrido, que son las salas de exposición, el coro de la iglesia, van a las torres del campanario, donde antes no se podía subir, que también es fantástico desde ahí la vista panorámica del centro histórico, y para finalizar al bajar en la cervecería antigua del convento, se convierte, como decir, en el clímax de la visita, ¿ya? Claro que se puede realizar, por ejemplo, algún tipo de, 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 no de reservaciones, sino más bien de ocupación del espacio para determinadas actividades. Eventos sociales. Eventos sociales. Alguna vez tuvimos, por ejemplo, lanzamiento de algún producto de una empresa de perfumes, que era solamente para el área administrativa, alguna vez tuvimos una, una decoración, un reconocimiento a un profesor académico de una universidad, entonces, para, máximo unas 30, 50 personas, ¿ya? Se lo puede hacer. Hay gente, agencias de viajes que vienen de afuera, con su propia, con su propio proveedor de cerveza artesanal. Ya, ok. Y ingresan, obviamente tienen que cancelar el ingreso, el acceso, la ocupación del espacio, y pueden hacer ahí su cata de cerveza, no hay ningún problema en lo absoluto. Entonces, son experiencias que, que la gente le encanta, le gusta mucho, y está a la disposición, porque a la final para eso son los espacios museables, ¿no? Para que la gente se reencuentre, no solo con la historia, sino también con, con, con la cultura, con, con todo este dinamismo que representa, ¿no? Todo esto de, alrededor del convento. El centro histórico, de la experiencia de Quito. Todo esto es, es algo fantástico. Entonces, el espacio está abierto, está disponible para, para... Sí, 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 está disponible, claro que sí, sí. Bueno, el museo en general está abierto todos los días del año, prácticamente, si hay dos días que no abrimos en el año son el primero de mayo, y en ocasiones el primero de enero. En ocasiones. En ocasiones. Está siempre abierto. Pero de ahí todos los días del año está abierto. Chévere. Los horarios de atención son de lunes a sábado, de nueve de la mañana a cinco de la tarde, y los domingos de nueve a dos de la tarde. A dos. A dos de la tarde. Sí. Buenas, buenas. Qué bien, qué bien. Bueno, salud por esa cervecería. saludos, saludos. Y por esa rotura de coración a medias, porque todavía existe la probabilidad de que, o la posibilidad de que Farajodo Currique se haya sido el primer cervecero de toda América del Sur. Claro que sí, sí. Bueno, lo bonito de esto, lo interesante de esto es que, claro, nada está escrito en piedra. Nada está escrito en piedra. Bueno, es que hay que tomar también otra consideración. los historiadores antiguos de finales del 19, de inicios del 20, los historiadores no disponían pues de los recursos con los que actualmente disponemos. Del TikTok. Y todo el aspecto tecnológico, ahora es mucho más práctico, no sé si más fácil, pero más práctico obtener las informaciones, ir a los datos, a los archivos históricos. Antes, por ejemplo, los historiadores era muy complicado entrar al convento, muy difícil, eran espacios cerrados al público, eran solo espacios destinados para el uso de los propios religiosos, pero historiadores así que querían entrar, era muy complejo poder entrar. Ahora los espacios ya están mucho más abiertos, entonces es como que es totalmente distinto hoy en los actuales momentos a ese entonces, entonces hay que comprender también esas variaciones de condiciones en el tema de investigación. Hoy ya se puede decir que hay, se van rompiendo mitos, y permítame que te comente algo así rápido. como por ejemplo, de José Gabriel Navarro, que es un historiador del patrimonio quiteño, es muy reconocido, por supuesto que sí, muchos de sus teorías, o muchos de sus afirmaciones, lamentablemente, no sé si lamentablemente, lamentablemente para los seguidores de él, están siendo ya desvirtuadas. Hablando del convento de San Francisco mismo, José Gabriel Navarro dice, por ejemplo, él cuando hace una descripción de la iglesia y del convento, él habla por ejemplo de las torres, las famosas torres que están de la fachada de la iglesia, si has visto esos dos pináculos, de los campanarios, en cada pináculo existen dos personajes, dos santos, José Gabriel Navarro dice, el santo que está en el pináculo de la Torre Norte, San Francisco, efectivamente es San Francisco, pero el del pináculo sur, de la Torre Sur, José Gabriel Navarro dice, que es San Pedro, y no hay tal cosa, es un error, no es San Pedro el que está ahí, y lo afirma en su libro, quien está en el pináculo sur, es el apóstol San Pablo, ok, y eso lo sabemos por la iconografía del santo, y más que todo por el dato histórico del convento, porque, y esto también no sé si muchos lo sabrán, o pocos lo sabrán, el convento de San Francisco no se llama así, se llama, convento e iglesia de la conversión de San Pablo, de San Pablo, así se llama, ese es el verdadero nombre, wow, pues si te dice, oye nos vemos en la iglesia de San Pablo, y dónde, ¿estará en Roma? ¿dónde estará? Claro. No, 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 es en Quito, es el convento comúnmente conocido como el convento de San Francisco. Ahora, ¿por qué se llama así, convento de la conversión de San Pablo? Porque, Fray Jodo Corrique, cuando creó una de las primeras capillas, en este sector, terminó de construirla el 25 de enero de 1536, según el calendario apostólico romano, que cada día se celebra una fiesta de un santo en particular, el 25 de enero corresponde a la celebración de la fiesta, de la conversión del apóstol San Pablo, por eso los frailes, los primeros frailes, pusieron el nombre a esa capilla con ese nombre, conversión de San Pablo, quedando ese nombre histórico para la posteridad, hasta la actualidad, por esa razón es que cuando, a finales del siglo XIX, cuando reparan las torres de la fachada de la iglesia, la persona que mandó a ser, o el fraile que mandó a ser conocedor de este dato histórico, le dice, póngale por favor a San Francisco en la Torre Norte, porque es nuestro patrono, y a San Pablo también, porque es el patrono de los franciscanos de este convento, ok, mira, es un dato muy interesante, dato que se le escapó a José Gabriel Navarro, indicando de que es San Pedro el que está ahí, no es San Pedro, es San Pablo. Pero es que la historia es así, o sea, y lo que sabemos, o lo que creemos que sabemos es simplemente una interpretación de otras personas, de otros seres humanos que pudieron haber, por un lado cometido errores, o por otro lado pudieron haber interpretado, incluso de forma deliberada por sus creencias, por sus intenciones, ya de carácter, yo que sé, políticos, sociales, culturales, así es, pero, sí, ahora, ahora es con, sí, ahora todo se lo comenta con la cámara, por eso hay que tener mucho cuidado, cuando tú te refieres a algún dato histórico, siempre, siempre acudir a una fuente, yo siempre les recomiendo eso a los guías del museo, ustedes no digan, nosotros no somos especialistas en historia, ustedes no se están especializando en historia, ustedes son futuros profesionales del turismo, cuando vayan a mencionar algún dato histórico, citen la fuente, fulanito de tal dice esto, sutanito dice este otro, que se peguen con ellos, no con ustedes, porque los datos no son, no son universitarios, o sea, no son, ¿cómo se dice? todo viene porque se documentó, se documentó gracias al trabajo de alguien más, no es que las cosas son porque son, así es, ¿cómo decimos? no está escrito en piedra, la historia puede cambiar a futuro, y con este dato particular de la creación de la primera cervecería, pues ahí está, por eso es que nosotros ya no decimos, la primera cervecería del convento de San Francisco, decimos, la cervecería antigua del convento de San Francisco. ok, la cervecería antigua, más vale que sea la primera, hay que seguir investigando, Pablo, mira, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero, no quiero terminar esta conversación, antes de hablar un poquito acerca de, de algo que me ha llamado muchísimo la atención, acerca de, bueno, de tu trabajo, estudio Ecuador, estudio Ecuador, me he divertido muchísimo, viendo los videos que haces, yo no sabía que, que tenías este, todo este contenido alzado en YouTube, para la gente que está viendo, o que nos está escuchando, estudio Ecuador, revísalo en YouTube, básicamente lo que haces es, entregas estas pequeñas cápsulas históricas, de 15 a 20 minutos, sobre algún museo en particular, sobre algún dato histórico, sobre, eh, algún dato cultural también, eh, estuve viendo algunos, algunos de tus videos, los últimos, los, los últimos, eh, días, cuando estaba preparando, un poquito, esta charla que iba a tener contigo, eh, tienes, ¿cómo nació esta, esta, esta afición por, 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 ya no solamente estudiar la historia, sino agarrar, me imagino que grabas con, no sé si con una cámara o un, o un iPhone, o con un teléfono, y graba, y te grabas, y lo haces de una manera bastante, bastante, eh, relajada, amena, eh, y, 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 que a mí me resulta muy, muy chévere, porque, he aprendido cosas, o he vuelto a aprender cosas, que de repente me enseñaron, pero me olvidé completamente, porque, como te dije al inicio, eh, de este podcast, o sea, nos, en el colegio nos enseñan la historia, pero en la peor edad, para emprender historia, ¿me entiendes? Entonces, como que no, no, no quieres saber nada de eso, eh, ¿cómo, cómo nace Estudio Ecuador? Primero, ¿de qué se trata, y, y, ¿qué es lo que haces exactamente en Estudio Ecuador? Muchas gracias por la pregunta, y gracias por este espacio, para poder, dar a conocer también, un poco este contenido, eh, mira, este, este, este proyecto personal, nace, eh, sin saber que, que iba a nacer, eh, justamente en la época de la pandemia, en la época de la pandemia, ¿no? En donde, empecé a encontrar un déficit educativo, latente, y muy preocupante, eh, por parte de mis hijos, ok, empezaron a tener, a revisar la, las clases, eh, vía internet, los celulares, la computadora, y claro, todos nos dimos cuenta de que, no estaba yendo bien, ¿no? Obviamente por las circunstancias, pero no iba bien, cuando algún momento yo le pregunté a una de mis hijas, le dije, mi hija, ¿cuáles son las provincias del país? No supo responderme, ¿cuál fue el presidente que fue, eh, cinco veces del Ecuador? me dijo, González Suárez, entonces, ay, Dios mío, realmente me preocupé, eh, me dolió mucho esa respuesta, me dolió mucho, y dije, ¿qué está haciendo el sistema educativo? Que no, no está fortaleciendo el área histórica, porque como que se ha venido a menos, la cívica, la geografía, la historia, se ha venido un poco de menos, no le están dando la importancia adecuada, y mucho más nuestra historia, nuestra cultura, entonces se me ocurrió decirles a los chicos, alguna vez ya cuando empezamos a salir del confinamiento, empezaron a abrir los primeros museos nuevamente, vamos a los museos, un poco a oxigenarnos, estar encerrados, un poco a, a liberar un poco la mente, y, no, qué aburrido los museos, qué aburrido, no, es que, pero les igual les llevaba, entonces ahí me nació la idea, digo, ¿por qué no? con el pretexto de hacer videos, para que ellos me ayuden, llevando las cámaras, ayudando a editar, porque mi hijo mayor es el que me introdujo en esto de la edición, siempre los jóvenes son más despiertos que uno, no es que sea muy viejo tampoco, pero bueno, les involucré, les involucré en esos espacios, y con ese pretexto les llevé a los museos, les empujé a los museos, y ahora ya son como, creo que son 13 o 15 videos, me parece que tengo, que nos hemos ido a los museos, con ellos, ellos me ayudan en la filmación, en la edición, y de alguna manera les estoy involucrando, y de ahí claro, me di cuenta de que, ¿por qué no poder contar, o por qué no poder transmitir esas experiencias con mi familia, a la gente? Recordar mi historia, y transmitirla a las demás personas, que quieran acoger lo que nosotros estamos haciendo, y nos ha causado unas bonitas experiencias, ahí por ahí empezamos a buscarles nombres a este espacio, primero fue Estudio Cultura, así se llamó, Estudio Cultura, pero después por ahí un seguidor, tenemos en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook un seguidor nos dijo, sería bueno que cambien el nombre, porque su contenido se relaciona con la historia del Ecuador, adoptamos la sugerencia, y le pusimos Estudio Ecuador, y desde ahí estamos subiendo, procuramos subir todos los días, contenidos, recordatorios, cápsulas históricas, en las páginas, en las redes, y mensualmente procuro subir, al menos un video mensual, de visitas a los museos en el Ecuador, ese ha sido nuestro, es nuestro propósito de vida en la familia, nos pusimos como un propósito, visitar todos los museos, visitar todos los museos en el Ecuador, y recordar la historia a través de esas visitas, estamos todavía recién empezando, nos falta un pocotón de museos, claro, y vamos, ojalá Dios quiera que esto se siga dando, y ver hasta dónde llega. ¿Cuál es el museo, o el espacio de carácter histórico, turístico, más particular, más curioso, más divertido, que te haya, para ti, que te haya llamado mucho la atención? Mira, hemos hecho algunos videos de aquí de Quito, de San Francisco, hemos hecho de Mario Gusturrutia, de la, de la, cómo se llama, cómo es, en Pomazqui, la Carlota Jaramillo, hemos ido a Ambato, y en Ambato fue donde realmente, me llamó mucho la atención, por ejemplo, la Casa y Quinta de Juan Montalvo, no lo había conocido, la verdad, debo reconocerlo, fue la primera vez que íbamos con mi familia, y la verdad es un espacio mágico, es un espacio que, wow, o sea, es como que, el jardín que tiene, por ejemplo, la Quinta de Montalvo, me, me, me cautivó, me, sí, me, me, no quería salir de ese lugar, y es que no se trata únicamente de, de que los espacios tienen que ser emblemáticamente, o, o grandemente expuestos, ¿no? Con, con, con obras de artes antiguas, con, con cuadros, con esculturas, no necesariamente, el hecho mismo de, de generar un ambiente acogedor, un ambiente, cierto, hasta, hasta cierto punto familiar, que te cautiva, que te, que te, que te, te lleva a viajar por el tiempo, para mí, me, 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 me cautivo mucho. En Ficoa. Sí, efectivamente, en el barrio de Ficoa. A mí me encantó mucho. Y es que, y es que eso es lo bonito de todo esto, porque lo que a mí me puede parecer hermoso, precioso, bonito, para otro tal vez no tanto, tal vez no mucho, pero esa dinámica es justamente lo que, lo que permite a la persona, al visitante, sacar sus propias conclusiones, sus propias experiencias, ¿ya? Y esa es una palabra clave en esto de las visitas a los museos. Si un museo te permite generar experiencia, es una visita que no tiene precio. Si es solamente una visita para ver cosas viejas, antiguas, o sea, no tiene sentido. Pero si tú le das valor a esos, a esos objetos antiguos o contemporáneos que estén exhibidos, pues realmente te, 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 te llena. Y, y puedo, puedo citarlo la, mi, mi visita a este lugar, a este, a este bar, con el que estamos realizando este podcast, en donde realmente también me ha gustado muchísimo. Aquí hay muchas historias que están contándote cosas. Hay mucho sobre Ecuador, ¿no? No sé si te puse a ver, bueno, para empezar las obras, las obras que ves son, son de artistas ecuatorianos modernos. sí, sí, estamos viendo. Y, y hay muchas etiquetas antiguas de productos, emprendimientos, eh, de los años 20, de los años 30, eh, y, y son originales. Las vas a ver especialmente en las mesas, en las, en esta no, pero en las otras mesas que tienen esta etiqueta son, eh, porque es, es loquísimo solamente viendo las mesas, imaginarse la historia del país, ¿no? De repente ves jabones, el gato, de ambato, dices malita sea, ¿cuál será? ¿Cuál habrá sido la historia de este emprendimiento? Esa, esas, esas fotos de los, de los baldes de, de cevichochos, de las papitas. Ah, las del cevicho, esos son increíbles. Bueno, esos no son antiguos, esos son de Quito Calle, son de Andrea Barro de Nuevo, no sé si le conoces, es de una artista de, es de una, bueno, es una artista fotógrafa, se dedica al, se dedica al arte urbano, es increíble, tuvimos un podcast, tuvimos el primer podcast de la segunda temporada, ya te va a pasar, pero. Esas cosas son fantásticas, me llamó mucho la atención también, los collages, que habían hecho con las revistas. Sí. Me, me encantó, por ejemplo, ese tipo de cosas. sí, sí. Mira, todo eso, todo esto, todos estos elementos, estos recursos que tú encuentras en estos espacios, te permiten sacar tus propias experiencias y deducciones. No se diga en estos espacios históricos. Claro. Que, que te cuentan muchísimas, a infinidad de cosas. Deberíamos ser el museo de la cerveza. Claro que sí, claro, y hay mucho que contar. Sí, hay mucho que contar, pero al mismo tiempo ya me estás haciendo dudar sobre, lo que vamos a contar en esa, en ese museo, porque es como que no, 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 no nos rompas el corazón con fraijó, es chiste, es chiste. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, lamentablemente, eh, tenemos que darle fin a esta conversación, para mí, para mí ha sido un tremendo gusto, eh, a toda la gente que está ahí, revisen, revisen los videos, estudio Ecuador, eh, me estuve divirtiendo, reviendo un video sobre, el, el, la historia del escudo del Ecuador, y una de las cosas que te estaba diciendo, que más me llamó la atención, que me dio mucha gracia, es que en un momento, la bandera y el escudo eran, eran la bandera, y los colores de la bandera de Guayaquil. Claro, el, el celeste y el blanco. El celeste y el blanco, el celeste y el blanco, me parece como que wow, y como que tenemos esta idea, de que siempre fue amarillo, azul y rojo, eh, bueno, en el colegio no te dicen esas cosas, ¿me entiendes? cosas así súper locas, y que, y que el escudo, el escudo, sé que el escudo, eh, y por eso, el, el escudo se lo, se lo estandariza el 31 de octubre. Así es. Por eso, por eso hubo todo este chiste con, con Lucio de Gutiérrez, no sé si te acuerdas, que declaró el 31 de octubre, el día del escudo nacional. Claro. Y la gente comenzó a disfrazarse de, de escudo nacional. Sí. Entonces yo decía, ¿por qué, güey? Bueno, viene desde la época de, el faro, ya, 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 es muy chévere volver a recordar la historia, y hay muchos detalles que, que desconocemos. Qué bacán, qué bacán. Bueno, Pablo, muchísimas gracias nuevamente, podríamos seguir hablando horas, acerca de, bueno, de todo lo que tú sabes, y tus anécdotas, pero, pero, pero en todo, pero tenemos que darle fin. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, muchas, mucha suerte con Estudio Ecuador, y con tus, gracias, y con tus futuros proyectos, eh, eh, y también dentro del, del convento de San Francisco, ojalá podamos, eh, ir a, a, con todo gusto, ir a visitar nuevamente, invitados, y, y a tomar una cervecita por allá también, salud, salud, aún me queda un poquito de cerveza, salud, y muchas gracias, José, Nico, gracias a ustedes, hasta la siguiente, gracias.